Bomba HUI, ¿te has preguntado qué hay dentro de esta bomba HUI y cómo funciona? Te invito a que te quedes hasta el final de este video, te invito también a que al final compartas esta información importantísima para estudiantes, técnicos e ingenieros. Dentro de la bomba HUI tenemos lo siguiente, tenemos el engranaje que es girado por la distribución del motor diésel, tenemos el eje, este eje es sólido y es uno solo con el plato de inclinación. Tenemos el conjunto de pistones, tenemos un aro céntrico y aros independientes para cada uno de los pistones. Tenemos el mismo eje que va a rotar sobre este rodamiento. Por acá tendremos adicional la bombita de transferencia que es movida por el mismo eje de la bomba HUI. Esta bomba de transferencia se encargará de succionar e enviar combustible hacia los inyectores. Dentro de la bomba HUI misma tenemos el solenoide. Este solenoide es controlado por el SM de motor. Dentro de la bomba HUI tendremos la entrada de aceite a todo el conjunto interno y a la misma vez tenemos por aquí la salida. En conclusión tenemos por aquí la entrada de aceite proveniente desde el cárter y la salida que será finalmente a los inyectores HUI. Veamos parte del funcionamiento para que puedas entender los principios como funciona esta bomba HUI. El motor diésel hace girar al engranaje a través de los engranajes de la distribución. El engranaje como está conectado mecánicamente al eje hace girar al eje. El eje como está conectado mecánicamente al plato de inclinación hace girar al plato de inclinación. Esta bomba es totalmente diferente a las bombas de pistones de desplazamiento variable o bombas hidráulicas. Ya que en las bombas hidráulicas el plato de inclinación no gira. Solamente lo que hace es vascular. A diferencia de esta bomba HUI el plato de inclinación si gira. Y como ves tiene un punto más bajo y un punto más alto. A medida que va girando o va rotando los pistones se desplazan hacia la derecha. En el punto más alto los pistones se desplazan hacia la derecha. En el punto más bajo los pistones habrán descendido a su punto más bajo. Eso ocasiona la succión del aceite mismo de motor que está dentro de la bomba HUI. A medida que el eje va girando o va rotando el pistón sube a su punto más alto. Esto hace que el aceite que está dentro de los pistones salgan y se vayan hacia donde. Por un lado se van hacia los inyectores. Por otro lado el mismo aceite la misma presión que ya se genera en la salida. Recordemos que las presiones se generan en las restricciones. La misma presión ingresa directamente al solenoide. Este solenoide es controlado por el SM de motor. Este solenoide recibe constantemente corriente. Entonces que quiere decir que es proporcional. Este solenoide va a ser quien va a controlar la salida del aceite mismo. La presión que se generaría en la salida. Hay que tener en cuenta que las presiones están entre 870 para el arranque. Es indispensable esta presión 870. Hacia arriba a más hasta 3300 aproximadamente. PSI. A esto se le llama presión de activación de la inyección. En conclusión. El motor diésel hace mover al eje. A través del engranaje. El plato de inclinación también gira, sube y baja por la diferencia de ángulo. Los pistones se mueven hacia la derecha. Y también se mueven hacia la izquierda. Ese movimiento hacia la izquierda. Hace posible la succión del aceite. Ese movimiento hacia la derecha de forma lineal. Hace posible el envío del aceite hacia los inyectores. ¿Cómo se controla estas presiones? A través del solenoide y APSB. Solamente lo encontraremos en sistemas de combustible HUI. Te invito también a que compartas esta información importantísima para estudiantes técnicos e ingenieros. Te saluda el ingeniero Luis. Nos veremos en la siguiente edición.